Bendice Señor a todas las personas que tienen sus negocios, bendice el trabajo de cada uno de tus hijos, oh Señor de la Misericordia, en estos tiempos tan difíciles, que nuestra fe crezca, que no se centraran las familias, que rime el perdón por los siglos de los siglos, amén. Bendice Señor a todas las personas que tienen sus negocios, bendice el trabajo de cada uno de tus hijos, oh Señor de la Misericordia, bendice el trabajo de cada uno de tus hijos, oh Señor de la Misericordia, bendice el trabajo de cada uno de tus hijos, amén.